Ya estamos viviendo lo que es Semana Santa y hoy Martes Santo nos corresponde el Evangelio de Juan 13, 21-33. Y vamos hacia el versículo 22. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber por quién lo decía. Y uno de los discípulos, el más amigo de Jesús, estaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hace un gesto y le dice, averigua a quién se refiere. Él se inclinó hacia el costado de Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús, aquel a quien le dé un trozo de pan remojado. Y hablamos un poco de la entrega de Jesús en este Evangelio. Y lo primero que podemos escuchar en este Evangelio de hoy es esa voz que se oye a veces decir a muchos, yo no he sido, el lavarme las manos como Poncio Pilato. Vemos que los discípulos de Jesús reaccionaron de la misma manera. Como un niño que rompe un plato y que dice, yo no fui. Jesús responde, uno de vosotros me va a entregar. Pero todos querían saber quién iba a ser el que lo entregaba. Entonces nos podemos preguntar, ¿quién nos rompió un plato en su vida? ¿Quién puede decir que es puro y bueno y que todo lo hace, lo que hace es recto y que nunca ha obrado por egoísmo? Podríamos empezar a echar una mirada a esos mismos Evangelios y el comportamiento de esos discípulos, ¿no? En ellos y preguntarnos, ¿han sido fieles a Jesús en realidad? ¿Estaban claras las razones por las cuales lo seguían a Jesús? Y no vamos más lejos que con Pedro, porque Pedro en muchos, muchas veces lo escuchamos decir que dejó todo para seguirlo al Maestro. Cuando en realidad lo único que dejó es más que una red y una barca. Porque quizás Pedro en su momento pensó que cuando Jesús hablaba del reino de los cielos se refería a que iba a echar a todos los romanos a instalar un reino terrenal donde ellos podrían ser los ministros y por qué no se podrían aprovechar de los súbditos del reino. Y de estos apóstoles podríamos venir hacia nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho yo soy puro, yo soy bueno, yo obro bien, yo no tengo de nada de qué avergonzarme, que todo lo que hice lo hice bien y aunque hayamos hecho cosas buenas, ¿acaso no ha habido en esa una mala intención al haberlo hecho? Miremos nuestro corazón y veamos cuántas veces hemos sido como Poncio Pilato, nos hemos lavado las manos, cuántas veces hemos sido como Judas, hemos traicionado a un amigo, a alguien, cuántas veces hemos sido como Pedro, que lo ha negado al Maestro. Seamos realistas, por pura honestidad, no podemos decir eso de yo no he sido. Al final, ¿cuál es la diferencia entre el mayor traidor y nosotros? Pensemos, pensemos, pensemos si hay diferencia entre Judas y nosotros. La diferencia puede ser de cantidad, pero no de calidad. Nos ayudaría a ser mejores y comenzar a reconocer que muchas veces hemos actuado de la manera en que lo hizo Judas, que muchas veces hemos actuado de la manera en que actuó Pedro, negando al Maestro. No somos diferentes de aquellos a lo que vemos como malos, todos estamos necesitados de misericordia, de perdón y de comprensión. Judas no es peor que nosotros y echándole la culpa a él, no nos libramos de lo nuestro. Nos conviene un poco más de humildad de andar en verdad, como decía Santa Teresa de Jesús, para poder acoger en nuestro corazón el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo en su muerte y resurrección que vamos a recordar y celebrar una vez más en estos días de Semana Santa. Que tengan una excelente, una excelente semana de Santa y que podamos reflexionar a partir de esta lectura de este Marte Santo. Me despido de todos y les deseo una feliz Semana Santa.